Largaron el premio Space Invader, sale muy rápido a hacer la delantera el número 3, un cuerpo de ventaja sobre el 5, en la tercera ubicación queda el 11, en la cuarta ubicación por fuera viene el 12, más atrás el 11, más atrás el 8, el 1, cierra la marcha, competidor número 6, descontado los primeros metros de la prueba, ahora el 3 mantiene pequeña ventaja sobre el 5, que lo iguala por fuera, en la tercera ubicación viene el 11A, más atrás en la cuarta ubicación queda el 11, en la quinta ubicación el 12, el 6, el 14, pasan por los 600, ahora la lucha es intensa por la vanguardia, el 5, pequeña ventaja sobre el 11, y su compañera el 11A, más atrás queda el 3, el 2, el 6, y la potranca empiezan a recorrer los últimos 400 metros, están ingresando a la recta final, ahora el 11 mantiene un cuerpo de ventaja sobre el 12, 157 por fuera, en la tercera ubicación se queda el 5, más abierto el 6, faltando 200 metros para el disco, dominó el 12 y empieza a estirar ventaja sobre el 11, que está en la segunda ubicación, más atrás viene muy rápido el número 8, pocos metros para el disco, se impuso el 12 con Juan Rivarola. Gracias. 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 Gracias.